Qué mejor comenzar con la imagen del Estadio Nacional, Coloso de José Díaz. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos ya a puertas de una nueva temporada del fútbol peruano. Este viernes inicia el torneo Apertura con equipos que definitivamente todavía no están llegando con el rodaje que se quiere. Llámese Cristal, Alianza y U con los pocos partidos que han tenido. Pero en fin, siempre hay la expectativa y qué mejor para analizar este inicio de torneo. Y también algo de la selección peruana de fútbol con la visita de Gareca a los europeos que están jugando por allá. Nos acompaña como siempre un gran amigo, colega él, hemos sido compañeros de trabajo. Elexander Godos Cáceres. ¿Cómo estás, Elexander? ¿Qué tal? Bienvenido. Miguel, Miguelito Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenos días a todos los televidentes de Canal 12 7.3. Mi saludo y la verdad me siento emocionado y agradecido. Emocionado, amigo, porque vuelvo a una casa donde me inicié en televisión en la década del 70, estamos hablando del 73, 74. En un programa de tres horas, la juventud de hoy, donde yo tenía... No nacíamos todavía nosotros, ¿eh? Posiblemente. Donde yo tenía, donde tenía mi segmento deportivo cada hora y el productor general era Max Obregón Miquel, señor de señores, todo un personaje. Así que a todos mi agradecimiento a María de Jesús por el pase y obviamente a Marco Castillo. Estamos a la orden. Por supuesto, también coincidimos en ovación también en esta casa televisora, también en la década del 90, ¿no? Tú eres pulpín, así que no hay problema. Gracias, gracias. Muy amable, Alejandro. Bueno, vamos metiéndose en lleno a lo que nos gusta, que es el fútbol. Más allá de que ayer hubo una presentación en Trujillo, que creo que la sacó barata definitivamente la Universidad de Vallejo. Pero hablemos del torneo local, Alejandro. Se presentaron ya ante el público, con sus hinchas, Alianza Lima, luego Vino Esporte Cristal, Municipal, que lo hizo antes, y Universitario de Deportes. ¿Qué piensas, qué proyección le puedes dar para el inicio del torneo con estos equipos? Quiero ser optimista, aunque la gente dice que yo meto mucho palo. Lo cierto es que, como dice, el producto hay que venderlo, hay que tratar de decir cosas que al aficionado, al oído le gusten, pero yo creo que hay una gran responsabilidad, Miguel, de parte de los jugadores, de parte de los entrenadores y dirigentes, para comprometerse en hacer un buen campeonato. Un campeonato de nivel, un campeonato de calidad, un campeonato que genere expectativa y, fundamentalmente, no olvidemos de la violencia, que es un problema que sigue latente y que eso, digo, no empañe el desarrollo y el inicio del torneo descentralizado 2016. Hay equipos que van a empezar con la presión de no ganar tantos años, en el caso de Alianza Lima. ¿Esto también le da un plus para que haya una pelea sin cuartel desde la primera fecha? No, obviamente, Alianza, U, Cristal, son equipos, los llamados grandes, que están en la obligación de ganar títulos, de ser protagonistas, de llegar a torneos internacionales. Pero también sabemos que en el caso de estos dos grandes, los compadres, económicamente tienen un gran problema, que no les permite armar grandes equipos. Cosa que el hincha todavía no ha asimilado o no se da cuenta, porque exige más de lo que debe exigir, ¿no? Pero tú lo has dicho, Miguel, son hinchas. Nosotros somos periodistas y analizamos. El hincha quiere ganar, ganar, volver a ganar, ganar y volver a ganar. Hice todo lo que quiere el hincha. Salir campeón, festejar, y en el caso, insisto, de U, Alianza, hacen todos los esfuerzos para tener grandes equipos. ¿Dónde dejamos a Melgar, que campeón el año pasado, por ahí Vallejo, que mantiene una regularidad en los últimos cinco años? Auris sí ha quedado relegado muchísimo por el tema de la inyección económica. Pero de provincias, tú lo has dicho, son los equipos grandes también, ¿no? Han crecido, aquí felicitar nuevamente a Melgar, ¿no? El equipo de la Vallejo, Juan Gauris, en fin, son equipos que van, son animadores, van a ser definitivamente animadores del campeonato, al margen de que ayer ya comienzan, ¿no? Ya comienzan esos golpes, entre comillas, que hacen a uno un poco pensar que va a pasar la Vallejo, esta valla, ¿o vamos a comenzar a caer, digamos, los equipos peruanos, llámese en Copa Libertadores, ya futuro en la Sudamericana, que permanentemente nos elimina? La verdad, un monstruo Sao Paulo, definitivamente. O sea, yo vi un equipo... Pero no, es que no es el Sao... No, perdón, hace tiempo que yo vi un Sao Paulo así, hace mucho tiempo que no vi un Sao Paulo así. Tú ves a un equipo brasileño en función del que está al frente. Del que está al frente, definitivamente la licencia que te da. Pero Sao Paulo tenía unos equipazos, pues... Bueno, claro, con Teresa Santana creo que fue la mejor época con Sao Paulo, ¿no? Por supuesto, pero no se ve un Sao Paulo después de mucho tiempo. Ahora, ¿por qué no mantenemos nosotros una rigurosidad en el sistema de campeonato? ¿Por qué todos los años siempre hay una pérdida de tiempo en el mes de enero para establecer si jugamos con torneo del Inca, si jugamos con apertura, y de vuelta, clausura, play-off, ¿por qué? Miguel, lo que se tiene que cambiar es el calendario, date cuenta. Y eso pasa fundamentalmente por una decisión de la Federación, como yo le digo, de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Que haya un solo 20 nada más? ¿Que no haya asociación? No, 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 digo, primero, también estoy de acuerdo con eso, pero cambiar el calendario, modificar, pero te das cuenta, termina el campeonato, ¿cuánto tiempo tienen los equipos que han clasificado la primera fase de la Copa Libertadores? Muy poco tiempo, y después ya está en desarrollo el torneo, y por eso, tratándose del fútbol peruano que no marcha bien, fácilmente nos eliminan. Entonces, primero el calendario. Ahora, lo que tú dices también coincido. Hace tiempo, señor, un solo ente para tener una unidad de criterio que no lo hay. Uno piensa A, otro piensa B, y entonces, al final será un arroz con mango. Y se dilata mucho, hay una burocracia que a veces no la vemos, pero que hay, definitivamente. Y cada uno tira agua a su molesto. Ahora, ¿cuál es la firmeza que tiene la asociación a nivel de FIFA? Ninguno, porque el único organismo reconocido por FIFA es la federación. La federación, por supuesto. Llenando a temas puntuales. Alianza Lima, Mosquera salió a hablar de que ya hay mucha prensa que está inflando al equipo, que es el Dream Team, que el equipo de ensueño, y como que le ha bajado un poco los decibeles Roberto Mosquera. ¿Cómo es este Alianza Lima? Más allá por ahí ha sido criticada la parte defensiva. ¿Por qué se hace la culpa a la prensa? Nosotros escribimos y cada quien tiene su forma, manera y acción de hacer las cosas. Uno levantará la noticia, no sé, pero Alianza Lima, pues, es Alianza Lima, ¿no? Y entonces, hoy, aparentemente, el material humano que tiene Mosquera a mí me agrada. Pero relaté el partido para ovación y no me gustó el formato de Alianza Lima en el juego, que lo tendrá que, digamos, que arreglar Mosquera porque facultades le sobran. Pero yo deseo ver un Alianza Lima que vuelva a sus fuentes, del buen trato de pelota, del buen toque de pelota. La picardía. Claro, la picardía, etcétera. Cosa que lo lleva en el alma la familia Mosquera. Y aquí aprovecho un saludo para David Mosquera, que está viendo el programa. Entonces, esa identidad la tiene que recuperar Alianza Lima. De los tres equipos, ¿qué equipo te convenció más? Te hablo Cristal, Alianza Lima. Pero lo de Cristal... Es 45 minutos. Un equipo A, aparentemente, para 45 y el B para... Ligerito, me lo di rápido. Entonces, no se puede definir porque, obviamente, ganó el equipo B, entonces diría que ese es el titular y no lo es. Pero Cristal tiene también una plantilla interesante. Y en cuanto a universitario, la verdad es que si no cambian la defensa, y no es que hoy día esté jugando García con Benincasa, si no cambia esa defensa. La U de media cancha hacia arriba está muy bien, pero media cancha hacia atrás es un desastre. Y lo digo y lo reitero, lo he puesto en mi cuenta de Twitter, alguien me dice demasiado fuerte, ácido, no sé. Pero, ¿qué dirás por cierto Chupitás, José Fernández, al lado de estos señores que, lamentablemente, no tienen nivel? Dice García, no tiene nivel. Exacto. Entonces, yo creo que Chale estaba pidiendo a Guadalupe, lo que pasa es que estoy de vacaciones fuera, y me entero que estaba pidiendo a Guadalupe, estaba pidiendo a Galiquio. Guevara, creo, Guevara no me agrada, pero Guadalupe y Galiquio jugar un año más y despedirse en la U serían elementos importantísimos. ¿Qué eres tú? Pero lógico. Yo creo que no hubiera soltado a Maelo, por ejemplo, o al mismo Dulán. Pero yo no estoy diciendo que el campeonato es largo. Tú tienes que tener gente de experiencia, gente que te pueda ganar campeonato. Los jóvenes te ganan partidos, pero si tú pones, por ejemplo, Galiquio al lado de Dulán, o si no, Guadalupe al lado de Maelo, no vas a poner a todos los jóvenes, ni tampoco vas a poner a los veteranos. Y Germán... Van batizándolo. Claro. Yo creo que de eso se trata. Ese es mi punto de vista. Ahora, yendo un poco al tema de redes sociales, te has vuelto popular en el Twitter, ¿eh? Porque cada noticia que hay deportiva aparece el famoso Twitter de Lejal del Godos, y obviamente empieza la bronca virtual. ¿Te ha gustado? ¿Te ha picado el bichito? No, es que uno tiene que actualizarse. Y me felicitaba María de Jesús, me decía muy bien. Yo te leo, me dicen todas las redes sociales. Pero me dice que no, así me... Este, ahora, ¿y por qué no? ¿Por qué no tendría que actualizarme, señor Miguel Gutiérrez? ¿Cuál es el problema? No, no, no. ¿O hay algún problema que uno no pueda agarrar y escribir un file? No, por supuesto. Escribir un file. El problema es lo que escribes. ¿Cómo que no te gusta lo que escribo? No, es una broma, nada más. No, no, está bien. No, pero está bien. Además, yo soy respetuoso. Usted también escribe y lo leo. ¿No? Ahora, ¿se puede discrepar? Posiblemente. Pero estamos en pleno derecho y en plena libertad de expresión. ¿O tú me vas a impedir algo? No, 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 para nada. Tres, mi amigo. Ya que hablas de discrepar en forma alturada, por supuesto. Claro que sí. Porque eso te caracteriza. ¿Qué opinión tienes sobre este periplo que está haciendo Gareca en visitar recién, después de un año? No, recién no, pues, señor. No, no, no. No, usted como que dice usted media verdad. No, no, perdón. Es la segunda vez. No, 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 perdón. No es recién, pues, señor. Perdón, 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 perdón. Ya lo he hecho la segunda vez. No, 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 no. Te estoy hablando. Y déjame terminar, pues. Recién visitando a los jóvenes. Ah, los jóvenes. Recién visitando a los jóvenes. No, sí, pero perdón. Discúlame. ¿Quiénes son los jóvenes? La Padula. Pero la Padula apareció desde el noviembre del año pasado. No, no, pero antes figuraba. ¿Usted lo pedía a la selección? Pero si, pero si no me está diciendo que estás metido en redes sociales, no lo sigues a la Padula desde el año pasado. Yo creo que usted me conteste a la cámara que tiene usted. ¿Usted lo pidió alguna vez a la Padula? ¿Lo pidió? No, no, no lo pedí, pero sí lo sigo. Por supuesto. O sea, está igual que Gareca, que lo está siguiendo. No, pues, pero vayamos al tema. No, ese es el tema, pues. Compartes el tiempo, porque va a estar por lo menos un mes fuera de... ¿Qué ha hecho el señor en enero? El señor Gareca, ¿qué hizo en enero? Nada. Estaba en Argentina. Claro. Por el fin de año, ya es correcto. El gobierno tiene su derecho a tener vacaciones. Correcto. ¿Qué hizo en febrero? Otra vez agarrar la maleta y se dice Europa. Ya no conversó con Pizarro. Otra vez tiene que mirar a los ojos y pedirle compromiso a Pizarro. Ya no conversó con un barrio. Bueno, pero con Pizarro no está su agenda. Con Pizarro no, no. No está en la agenda, no está en la agenda visitar a Pizarro, no. Ahora, él dice que ha seguido a la Padula. Nunca lo dijo. ¿Lo dijo alguna vez? Bueno, yo creo que está recurriendo porque el universo que ha tenido el año pasado, como que lo ha visto y dice, caramba, tengo que ampliarlo. Ah, o sea que recién se da cuenta de que no hay universo. Yo creo que sí. Después de haber perdido tres partidos y ganar uno solo. Claro. Ahí se da cuenta. Claro. El problema del señor Gareca, yo soy como tú, somos peruanos y quiero que mi Perú clasifique al mundial. Eso es lo que... Y siempre he querido eso. Pero si vamos a no decir las cosas como son, por lo menos lo digo antes, pero con respeto. Yo al señor marcaría y me acerqué cuando vino y le entregué una carta deseándole lo mejor. Eso es todo lo que dice, dándole lo mejor, que usted sea el designado, etcétera, etcétera, que usted venga con toda la posibilidad. Y tipo de peruanos. ¿Y qué pasó? Fracasó. ¿Tú crees que me contesta esto? O sea, ¿no te hizo caso en la carta? No, fue un deseo. Ah, ya. Porque después cuando uno critica dice que es muy ácido, que está en contra de la selección. No estoy en contra de la selección. Y a Gareca no le manda eso en la carta. Yo soy más peruano que la mazamorra y el caucao. Yo quiero que Perú clasifique 36 años. Que no vamos a los mundiales. ¿Usted ha visto un mundial a Perú? ¿Lo ha visto a Perú un mundial? Por supuesto. No, no, periodísticamente. No, periodísticamente no. Entonces, para que sienta lo que es la bandera peruana, el himno nacional. A una olimpiada, me pasó la gran olimpiada del 88, con la jugadora de gole, que se perdió esa manera de oro. Claro. Eso se tiene que volver a sentir, porque esa es la identidad, le da al pueblo, le da al país, alegría. El deporte da alegría. Ahora, ahora, todo es mediático. Se habla de Alon Padula, se habla de Rínez García, se habla de muchos, muchos chicos. Claro. Que no son tan chicos, además. Que no son tan chicos. Del mismo Beto da Silva, ¿no? El Beto da Silva todavía tiene 18 años. El Beto da Silva. Claro. Pero mucha gente, y yo entiendo a veces la ansiedad que tiene el hincha de querer ganar. Y está en eso. Claro. Está bien. Pero hay que saberlo llevar a los jugadores, sobre todo Beto da Silva. La gente está pidiendo que arranque ya contra Venezuela. ¿Y por qué no? ¿Cuál es el problema, señor? ¿Qué opinión tienes tú? Para mí, sí. ¿Cuál es el momento? O sea, hemos experimentado de todo. ¿Por qué no puede jugar el Beto da Silva? Le falta una pierna, le falta un palco. No, 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 te digo. No. Tiene todas las condiciones de jugarlo, pero hay que ver un poco también mental, un tema de, yo diría el medio escénico, pero sí, el rodaje te sirve mucho también. Te das cuenta, Miguelito, que un poco te contradices, no sé si se cruzan ideas. Cuando yo te hablaba ahora de Galiquio y Guadalupe para adultos, decía, no, ya están veteranos. No, 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 pero... No, un momentito. No me jalen la lengua porque yo soy muy amigo de Guadalupe, pero yo creo que ya el puto, yo creo que ya la verdad cumplió en el fútbol. Pero déjame terminar, me permite, yo soy invitado acá, entonces déjame la oportunidad. Sí, sí, claro, como lo sigo usted ya, mi querido amigo. Porque tú dices, Guadalupe y Galiquio no, porque son veteranos, y los jóvenes me lo acaban de decir. Sí. Y si tú tienes dudas que pueda dar una oportunidad a Silva, porque tú dices que está Pizarro y está los otros. ¿Te puedo cortar entonces? Disculpame. Es que es muy distinto un partido local a un partido eliminatorio. Es totalmente distinto. ¿Cuántos puntos tiene Perú? No, no, al margen de eso, te estoy hablando. ¿Cuántos puntos tenemos? Al margen de eso, tres puntos tenemos. ¿Estamos al borde de él? Pero está bien, pero te digo, un partido de torneo local es totalmente distinto a nivel internacional, totalmente distinto. Pero eso es una novedad, Miguel. ¿Entonces? Pero se te estoy respondiendo. Son cosas distintas. Jugar el campeonato, jugar la Sudamericana, jugar la Copa Libertadores, todo es distinto. Jugar una eliminatoria y jugar un mundial, son cosas totalmente distintas. Pero Miguel entiende, son 36 años que no vamos a los mundiales. Ahora, el señor Gareca se contradice. Él manifestó, jugadores de la B internacional no van a venir acá. No van, exacto. Ahora, gracias a Dios, que digamos, pasa la Juventus, ya lo contrató, que este de la Padula lo han contratado en la Juventus. Entonces ya, bueno, se justifica, pero lo ninguneó a Cález y al otro chico, o no. Exactamente. No hay coherencia. Exactamente, Alejandro. Y ya estamos, vamos a cumplir, como se dice en ovación, el segundo tiempo, 40 minutos. Te encanta. La verdad. Entonces, efectivamente. 40 minutos. Ya, ok. Pase final del compromiso. Bam, 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 bam. Esa es otra cosa. Todo, todo tiene su precio. Por supuesto, doctor. Qué gusto. Mi querido amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es tu casa, así que... Espero, pues que... Estaba hablando de la chicholina, pero dije, mejor no. Muy, muy atrás ya. Ya, no. Es el año, la década del 90. El año del 90. Así que lo dejamos ahí. Gracias por estar con nosotros. Mundial de Italia, no es. Mundial de Italia. Lo escuchamos siempre en Radio Evasión, Alejander, en los 620 de la amplitud modulada. Así que, muchísimas gracias por compartir. Disculpe, un cherry rápido, a las 11 de la noche, de lunes a viernes. Ah, verdad, también tiene eso. Poli Deportes en Radio Evasión. Y gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Así que nosotros estamos regresando en un instante más. Con más información, aquí en el 7.3 Canal 12. Volvemos.